hola guapas y guapos de fashion and music sport hoy estoy bien contenta voy de camino para el concierto de gloria trevi versus alejandra guzmán y estoy bien feliz porque son dos artistas que admiro muchísimo he seguido su carrera por muchos 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 años soy fiel fanática de ambas de que me hice todas sus canciones las canto en karaoke para mí son dos de las estrellas mexicanas más importante y estoy bien feliz porque la semana pasada fue mi cumpleaños y que fue un regalo muy bonito que me hicieron dos de mis mejores amigos que puede esperar en el concierto pues bien no sé no sé qué esperar en el concierto no sé porque no he querido ver ni un solo clip ni un solo videíto de las personas que han asistido a esta gira que ya han hecho a través de varios países he querido ver nada quiero que sea una completa sorpresa vamos a estar luego del concierto criticando un poquito a ver qué puedo mejorar cuán bueno estuvo que hubiese que me hubiese gustado más que no pero yo sé que va a ser un conciertazo porque si he visto en los periódicos que el apoyo de las personas ha sido masivo así que estoy súper contenta por eso esta mañana como hacemos todos cuando vamos a un concierto me fui y me puse a escuchar todas las canciones de gloria trevi y alejandra guzmán para acordarme de la letra de las canciones y poder cantar la coro por ellas así que estoy emocionada estoy bien emocionada bien emocionada concierto ¡Gracias! ¡Gracias! Y dos horas de regreso Son cuatro horas para ver a mis dos A dos de mis artistas favoritas Así que Más vale que sea un conciertazo Más vale que sea un concierto 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 A mí me gusta Tarte pelo fuerte Porque si te digan que hasta abajo El suelo me dirá Hola guapas y guapos Nuevamente Tengo que decirles Que anoche no pude grabar La reacción del concierto De Gloria Trady Versus Alejandra Guzmán Porque se me quedó El teléfono celular sin carga Pero hoy me voy a poner los detalles Porque no piensen Que me olvidé de ustedes Quiero que sepan Que sin que se me quede Nada por dentro Sin tener ninguna duda Ha sido el mejor concierto Al que he asistido El concierto más completo En términos de montaje Iluminación La música La energía en el escenario Todo fue perfecto De principio a fin Quiero felicitar A esas dos artistas mexicanas Gloria Trevy Y Alejandra Guzmán Porque se botaron En el escenario Como decimos los boricuas Fue un despliegue Excepcional de talento Mucha madurez escénica Pero también Mucha sensualidad En tarima Lo más que me gusta Es que empezaron Súper temprano A las 8 y 30 Y eso en Puerto Rico No es normal Los conciertos aquí Comienzan como a las 9 9 y media a 10 De la noche Allí no Allí comenzaron exactamente A las 8 y 30 en punto Comenzó Gloria Trevy Luego siguió Alejandra Guzmán Y así sucesivamente Fueron compartiendo El escenario ¿Qué más me emocionó? Bueno, cuando cantaron Juntas Yo te esperaba Que es un exitazo De Alejandra Guzmán Ustedes saben que Gloria Trevy Los que siguen la carreta De estas dos cantantes Gloria Trevy Perdió a su bebé A su hija A su primera hija A Nadalai Y cuando Gloria Canta este tema Yo te esperaba Que sabemos que Gloria Que Alejandra Se lo canta A su hija Frida E invita a Gloria Al escenario A cantarla con él Y ya es un momento Que Ay no Pues es para pelos Horrible O sea Un taco en la garganta Uno de los momentos Más lindos Del concierto Al final Alejandra Guzmán Canta un tema De Gloria Gloria canta Un tema De Alejandra Guzmán Así que se comparten En ese rol En ese rol En ese rol También De ver este concierto Que se arrastra Y primero Primero en verlo Así que Nos vemos ya pronto Hasta la próxima Un tema Un tema Un tema Gracias.